¡Hola, Aries! Hoy es domingo 4 de octubre de 2020 y se observa en los cielos que en los próximos días se te pueden presentar un par de sorpresas. No tienen nada que ver ni con lo positivo ni con lo negativo de lo que debas preocuparte, pero al ser algo que no te esperas es normal el impacto, o sea, como alguna noticia, alguna llamada, algún correo electrónico, y ahí es como que te quedas en shock. Esto que se aproxima a tu vida será un nuevo despertar en donde dejas muchas cosas atrás, sobre todo cosas antiguas, y le das comienzo a las nuevas vibraciones de tu vida. Acuérdate que eres un signo que siempre va hacia adelante sin importar lo que digan los demás. Eres alguien resistente y a veces eso genera cierto cansancio interno. Por eso, esta nueva energía viene a tu vida a limpiar todo lo negativo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tú no eres un signo que se suela dar mala vida per se, por lo que sucede a su alrededor. Todo lo contrario, pareciera que ni siquiera le prestas atención a muchas cosas. Claro, eres consciente de lo que está pasando, pero no decides enfocarte en ello, ni mucho menos darle toda tu energía y vibración. O sea, vamos, que no te agobias por cosas que no son tuyas propias. Es lo mejor que puedes hacer. Por eso es que no estás experimentando ningún tipo de enfermedad, ni dolencia, ni tampoco se observa que seas alguien que está pasando por un mal momento, independientemente de a lo mejor pues de algún mal crónico que ya tengas o algo por el estilo. Pero en general, estarás bien. En pocas palabras, enhorabuena, porque así es como te debes seguir manteniendo. Para el tema laboral, enfócate en tu trabajo. No busques nada malo ni negativo. Sé que a veces te puedes conseguir algún tipo de discusión con compañeros que no hacen las cosas al igual que tú te gustaría, pero no por ello te vas a dar mala vida, no por ello te vas a agobiar. Es decir, solo puedes controlar tus decisiones, así que tan solo, enfócate en tus deberes, responsabilidades y trabajo personal. Siempre te encontrarás con individuos que van a hablar mal de los demás y además se frustrarán. Pero no quiero que te suceda eso, ya que es literalmente perder tu energía y tu tiempo en algo que no merece la pena para nada en absoluto. Vas, si estás buscando trabajo, vas por buen camino en cuanto al tema laboral para conseguir el empleo que tanto anhelas. Tan solo tienes que seguir esperando, pero no es una espera de no hacer nada, sino que es una espera activa. Tienes sobre todo que ver las cosas desde una perspectiva de amplitud, que a lo mejor tienes que salir un poquito de la zona de confort o buscar en lugares un poquito más lejanos siempre que en tu país se permita el movimiento. Claro que sé que hay muchos países que siguen confinados. La gente cuando no sabe qué hacer o lo que está haciendo, se preocupa y es que claro, es producto de la incertidumbre. Pero en este caso, te comento que no tienes que darle mala vida en lo más mínimo a tu mente, a tu cerebro. Todo lo contrario. Quien sabe a dónde va, no tiene que estresarse porque no hay nada que tema. Para el tema económico financiero, vas a tener que prepararte para la cantidad de economía que puedas llegar a invertir, sobre todo en el caso de los que seáis empresarios o empresarias. Puede que al principio lo veas como un gasto y es que además, bajo ciertas condiciones o circunstancias, puede ser un tanto estresante. Sin embargo, te comento que esto es algo totalmente normal en un nuevo comienzo y en un nuevo ciclo. Acuérdate que estás aquí para aprender y son precisamente estas situaciones las que te hacen despertar y darte cuenta de que la vida no es necesariamente como la esperabas. Las sorpresas son más comunes de lo que puedas llegar a imaginar. En cuanto al tema del amor, si tienes una pareja, la relación con la misma va por buen camino. Aunque siempre se puede mejorar, claro, porque a veces tu pareja, bueno, tu pareja y tú, a veces os enzarzáis en historias, en discusiones absurdas. Definitivamente ambos estáis logrando vuestros cometidos y es que estáis trabajando juntos para conseguir vuestras metas. Sé que a medida que uno va trabajando empieza a cansarse un poco, ya que ciertos problemas se van sumando a la lista. Sin embargo, te comento que nunca puedes perder el amor y el cariño que sientes hacia la misma, hacia tu pareja. Da igual lo que suceda, siempre debéis manteneros fuertes, pues en la unión es donde está la verdadera fortaleza. Además, siempre procurad hacer algo nuevo. No tiene que ser cada día de forma obsesiva, pero cuando os apetezca hacer algo, intentad que cambie un poquito la sintonía. Para el tema de si estás soltero o soltera, en estos momentos se aprecia en el cielo, a nivel del cosmos, que lo mejor para ti es estar en la posición en la que estás, de soltería. No porque no te merezcas ni muchísimo menos a nadie, ni mucho menos, ya que eres alguien de buenos sentimientos y cuando amas, amas con el corazón en la mano y puedes demostrar que eres un buen partido incluso. Sin embargo, en estos momentos estás experimentando un par de asuntos pendientes en distintas áreas de tu vida a las cuales tienes que prestarle toda la atención posible. Por eso, no desistas y enfócate. Es necesaria toda tu plena atención. Ya una vez que pase esta situación, puedes volver a intentar conseguir una relación. Pero acuérdate que, por ejemplo, para aquellos arianos que acabáis de salir de una historia, que acabáis de salir de una relación, es súper importante que paséis vuestro luto personal. Muchas veces la gente no es consciente de que cuando se termina una historia hay que vivir el luto, hay que vivir el cerrar la puerta, el dejarlo estar, el que ya no vuelvas a saber nada de esa persona. Porque si no se pasa la página o no se termina del todo o acabas una relación y a los cuatro días ya estás con otra persona, por ejemplo, eso no es sano. Porque aunque pueda ser ilusionante, aunque pueda ser algo emocionante, no tiene razón de ser y, sobre todo, no has procesado lo anterior. Por lo tanto, de vez en cuando y, sobre todo, si has terminado una historia, es mejor tomarse un tiempo. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada. Son días para descansar, abrir tu alma y esperar por un nuevo amanecer. No te estreses en absoluto, céntrate en lo que puedes hacer, que el resto vendrá solo. La verdad es que estarás genial. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tan solo debes tratar de mantenerte enfocado o enfocada en lo que te gustaría hacer en estos días de nueva vibración. Algo que verdaderamente es como hacer planes con la vida, sea lo que sea. A lo mejor tienes una afición, que te apetece o que llevas tiempo pensando en volver a retomar, o a lo mejor te gustaría hacer algo en casa porque no puedas salir de ella, o lo que sea. Que intentes hacer al 100%. En cuanto al aspecto negativo que tienes que evitar hoy, es que en este día no hay nada negativo por lo que debes preocuparte, pero solo debes tener cuidado con el tema del pensamiento recurrente. ¿Sabes ese pensamiento en el que te levantas mal y a lo mejor pues ya empiezas a darle vueltas a las cosas? Entonces, si te detectas a lo largo del día dándole muchas vueltas a las cosas, stop. Páralo, páralo absolutamente. O sea, tienes que parar esa situación. Y también ten cuidado y no permitas que nadie te estrese. O sea, hoy es un día para estar en calma, hoy es un día para estar 100% en paz, 100% con la tranquilidad que te ofrece el entorno. Así que, de lo contrario, podrías vivir con ansiedad, lo cual es lo peor que puede pasar, lo peor que puedes hacer. Y en cuanto al tema de los estudiantes, enfócate en alguna prueba, en algún examen, depende del país, puede ser que tengas pendiente algún examen o algún trabajo escolar que tenga que ser tu prioridad en estos momentos. Lo importante es cómo lo llevas a cabo. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día genial, fantástico y muy feliz. Por cierto, muy feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, valiente, estable y dichoso. Además, con mucha conciencia clara. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, te lo pasas en grande, con mucha alegría, felicidad y dicha, mucha dicha. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso y acuérdate que hay citas disponibles para hablar conmigo. Ya sabes dónde, en www.gabinetedeluz.com. Te dejo también el enlace abajo en el primer comentario de este vídeo. O sea, abajo, en los comentarios. Ahí tienes el enlace si quieres reservar una consulta tanto conmigo como con mi equipo. Hasta mañana, Aries.